Este cuento es para las mujeres cuando no son fieles. Todos los hombres que pasaron en la serba virgen tienen miedo del Andriago. El Andriago es una mujer que es muy horrible, con ojos de fuego y una boca desproporcionada. Cuando los hombres ven el Andriago, es una mujer extraviada y muy hermosa. Pero cuando ellas siguen la mujer en la selva, ellos gritan para exiliarla cuando ella se convierte a un fiera que se lanza. Y ella le chupa la sangre y termina chichirándola con sus agudos comillos. El cuento comienza. Un día el dueño de la hacienda quiere otra chica para divertirse. Él pregunta a un vaquero en el pueblo. He visto a la mujer más bonita en el mundo. Vete a la quebrada y encuentro a la mujer. ¡Cloro! Después, el vaquero volvía de la quebrada. Dice, La mujer más bonita es la esposa de mi amigo. No es importante para mí. El esposo no necesita saber. El vaquero tuve culpabilidad y decidió hablar con su amigo. Amigo, tengo un problema. Mi esposa es muy distante estos días. Ella es menos cariñosa y viva de mal genio. Yo no sé el problema. Amigo, no tienes culpabilidad. Tengo la información que es más importante para tú. Yo pienso que tu esposa tiene un amante y es el patrón. ¡No! El esposo decidió comprobar su esposa, si ella fue infiel. Necesito ir a un viaje para el patrón. Volvere en la mañana. ¡Adiós! Ten un viaje buena. Te echo de menos. En vez de salir, el esposo fue a la taberna para una bebida. Luego, él volvía a esperar a su mujer, pero él fue más tarde porque ella era volviendo del río. ¿De dónde vienes? De lavar unas ropas. ¿En la noche? Sí. A los pocos días, el esposo inventó un nuevo viaje. Un día, el esposo dijo a su esposa. Necesito ir a un viaje para el patrón. Volvere en la mañana. Pero este tiempo, el esposo se vino a pie para esconderse en la platanera. Luego, el patrón visitó la casa y la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El esposo tuvo mucho enojo. Él brincó con la peinilla en alto y corto la cabeza del patrón con un solo machetazo. Tiene miedo. La mujer quiso salir huyendo, pero el esposo le asustó tremendo peinillazo al cuadrillo que le bajó la pierna como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron. Porque la mujer deshonró a su familia, ella atormenta la selva virgen. El esposo tuvo mucho enojo. El esposo tuvo mucho enojo. El esposo tuvo mucho enojo. Esposo tu mucho enojo